Con gran satisfacción queremos comunicarle a nuestros ciudadanos y ciudadanas que la Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, ha materializado un acuerdo con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Este acuerdo se trata de un convenio de cooperación que tomará todo el tiempo del periodo de gobierno de nuestro actual alcalde, Daniel Quintero, es decir, que irá hasta el año 2023 y nos permitirá actuar en tres ámbitos importantes para el desarrollo de la línea estratégica de la Medellín-Valle de Software. El primero nos va a posibilitar en este trabajo conjunto SENA-Sapiencia orientar el proceso de formación de la ciudad hacia los objetivos del marco nacional de cualificación. El segundo va a facilitar que nosotros podamos fortalecer todo lo que es el sistema de educación postsecundario de la ciudad. Y el tercero nos va a propiciar que nosotros podamos hacer realidad el desarrollo de esta línea estratégica mediante alianzas que haremos con instituciones de educación superior y con empresas del sector de la industria digital, tanto nacionales como internacionales, lo que redundará en una gran oferta para la ciudad y en un fortalecimiento de todos los esfuerzos de digitalización. Ello lo vamos a empezar materializando con dos grandes beneficios para los jóvenes de la ciudad y para los ciudadanos en general. Por un lado, en cuanto a la formación de talento especializado, ofreceremos 12.500 oportunidades que se materializarán, 7.500 cursos para desarrolladores de software y técnicos en analítica de datos y 5.000 licencias de LinkedIn para formar en habilidades y destrezas para implementar estrategias y herramientas digitales. Además de esto, tendremos también 2.670 cupos adicionales a la oferta que tiene el SENA y a 1.800 que tiene Sapiencia por sí misma de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esto indica que tendremos más técnicos para la ciudad y más personas formadas en el ámbito de la industria digital. La alianza se va a centrar básicamente en cuatro contenidos. Uno, la implementación de datos en servidores tradicionales. Dos, la implementación de datos en la nube. Tres, los procesos de analítica de datos. Y cuatro, todo lo que tiene que ver con implementación y desarrollo de software. De esa manera, la alianza SENA-Sapiencia fortalecerán y van a permitir que nuestra línea estratégica Valle de Software permita construir un nuevo eje de desarrollo económico de la ciudad que materializamos en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro.